Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, nuevos rumores sobre el próximo Battlefield, Dina abriendo la puerta y bueno, básicamente ya sabéis, había un rumor de que Visceral Games estaba desarrollando un nuevo Battlefield, Battlefield SWAT y que cambiaría la temática militar por una policial. Hoy mismo, Sinovi 602, pues ha dicho que Battlefield SWAT se presentaría durante el E3 de este año y bueno, este hombre pues es una fuente interna, podríamos decir, que bueno, suele filtrar cosas y tal de hecho lo último que filtró fue la fecha de presentación de Halo Guardians y acertó de pleno con lo cual es una fuente a tomar en cuenta, no de fiar al 100% pero sí a tomar en cuenta y como digo, pues habrá que estar al tanto a ver si ese es uno de los seis juegos que anunciará Electronic Arts durante el E3 recordar que también estaba rumoreado de que se presentaría Battlefield Bad Company 3 y veremos a ver qué es lo que pasa, a lo mejor los dos son el mismo juego porque según indica también este hombre, Battlefield SWAT pues no sería el nombre tampoco definitivo podría cambiar, estaría sujeto a cambios y veremos a ver yo la verdad, espero que no anuncien dos Battlefields y la gente pues se empache de tanto Battlefield y tal esperemos que anuncien uno y que sea realmente bueno, ¿no? recordar que DICE está trabajando en Mirror's Edge 2 y veremos a ver qué es lo que está pasando con todo esto, con la saga Battlefield y tal veremos a ver en el E3 porque hasta que no llegue ese día no tendremos nada, ¿no? pero vamos a poner ya todas las cartas sobre la mesa Battlefield Bad Company 3 y este Battlefield SWAT de Visceral Games al final, pues alguno de los dos se va a tener que presentar seguramente veremos a ver si lo hacen los dos, ninguno o uno de ellos así que nada chavales, esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao ¡Chau!